Lenovo tiene una oficina, o sea, tiene una subsidiaria directa de la compañía acá en Colombia desde hace más de siete años. Es una compañía china que viene de la fusión, digamos, de lo que fue la venta de la división de PCs de IBM. Por eso, digamos, trae todo el expertise y todo el conocimiento del mercado corporativo y hace unos años ya empezó a trabajar todo lo que son productos de consumo como esta de Data Blinks. Está en la nueva categoría de híbridos, que básicamente de lo que habla un híbrido es ten lo mejor de los dos mundos, ten lo mejor del mundo de las tabletas en términos de movilidad. Puedes, digamos, llevar tu tableta cuando necesitas. Pero ya cuando necesites todas las tareas de tu PC normal, no necesitas tener dos dispositivos, sino puedes tener el mismo dispositivo, conectarlo al teclado que viene ya dentro de la misma oferta de producto y puedes tener un PC con full funcionalidad de PC listo para trabajar en tus aplicaciones de todos los días. Es muy importante también que, como este equipo viene en plataforma Windows, en la última versión de Windows, que es la Windows 8, todas las aplicaciones que corres en tu vida diaria, todo el procesador de texto, Word, Excel, PowerPoint, puedes trabajarlas en estos dispositivos sin tener que tener los dos dispositivos, como la tableta para cuando sales y el computador cuando llegas a tu casa, sino en un mismo equipo puedes llevar lo mejor de los dos mundos. Ahora, uno de los diferenciales grandes de este equipo es que la tableta pesa únicamente 450 gramos y cuando tú lo conectas pesa 1.12 kilogramos, es decir, es de los dispositivos de cómputo más livianos que hay en el mercado con funcionalidad de PC. Y algo también interesante es que este equipo te da también la libertad de poder estar desconectado hasta por 16 horas. Tiene 8 horas de batería en la tableta con una batería de dos celdas en el teclado. Te da 8 horas adicionales en el teclado, lo cual te da hasta 16 horas de batería. Y lo que sí definitivamente viene disparado en consumo son las tabletas. Las tabletas vienen con un crecimiento exponencial, sobre todo porque hace un año se consumía muy poca tableta en Colombia. O sea, era un mercado de menos de 50.000 unidades, ahora estamos hablando de un mercado que está llegando a un poco menos de 200.000 unidades. Entonces, obviamente, el mercado se amplía. Hay muchos más jugadores, hay muchas más ofertas. El 92% del mercado sigue consumiendo plataforma PC o plataforma Windows. Entonces, el Windows, digamos, y los productos como estos sobre plataforma Windows, te van a dar esa versatilidad. Te van a completar, digamos, las dos opciones que necesitas buscando en este momento. Este equipo viene, el iData Blinks, viene con un procesador Atom doble núcleo de 1.6 GHz que te funciona perfectamente para todas las aplicaciones que normalmente corres. Viene con una memoria de 2 GB de RAM. Viene con un disco duro de 64 GB de disco duro de estado sólido. Lo que te permite, digamos, accesar mucho más rápido a tu información. Y todo, digamos, lo que tiene un portátil normal en términos generales. El equipo ya está en el mercado desde hace más o menos dos meses. Es un equipo que lo consigues en las principales ciendas de cadena y en los centros comerciales de tecnología por un precio aproximado de 1.399.000 pesos.